¿Por qué ha bajado los tipos de interés el Banco Central Europeo? Esta es la pregunta del millón, pero la gran recompensa es conocer la respuesta. Los expertos coinciden en su mayoría en que el principal motivo es el riesgo de deflación. El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, no lo ha reconocido. Ha hablado simplemente de un largo periodo de inflación baja, pero todos los expertos coinciden en que el BCE está indicando que sí, que creen que hay riesgo de deflación y por eso han bajado el precio del dinero. Otro de los argumentos es que el euro está demasiado fuerte. Draghi también ha dicho que este no es el motivo, porque no es objetivo del Banco Central Europeo el tipo de interés, pero lo cierto es que un euro tan fuerte está dificultando mucho que la zona euro gane competitividad. Y por último, el débil crecimiento y el elevado desempleo. En este sentido, Draghi sí que ha reconocido que la recuperación no es tal como la pintan esos brotes verdes de los que se habla hace meses, pero el Banco Central Europeo ha decidido bajar los tipos, sobre todo, y en opinión de Draghi, porque tienen que impulsar la economía. La reacción de las bolsas a esta supuesta sorpresa ha sido un auténtico vaivén. El IBEX 35 ha sido de los índices más volátiles porque ha pasado de reconquistar los 10.000 puntos a perder los 9.800 al cierre.